La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida A continuación el Pastor Juan Ramés Fernández Abra sus Biblias en el libro de Números en el capítulo 17 ¿Estamos listos? Dice Moisés habló a los hijos de Israel Y todos los príncipes de ellos le dieron varas Cada príncipe por las casas de sus padres Una vara En total doce varas Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos Y Moisés Puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio Y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido Y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová A todos los hijos de Israel Y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara Y Jehová dijo a Moisés Vuelve la vara de Aarón delante Dice delante del testimonio Para que se guarde por señal a los hijos rebeldes Y hará cesar sus quejas delante de mí Para que no mueran E hizo Moisés Como le mandó Jehová Así lo hizo Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés Diciendo hoy aquí nosotros somos muertos Perdidos somos todos Nosotros somos perdidos Cualquiera que se acercare El que viniera al tabernáculo del testimonio Morirá Acabaremos por perecer todos Pregunta el pueblo Muy bien Este mensaje Generalmente se ha aplicado A la resurrección de Jesús Al ministerio de Jesús Y está glorioso Pero ninguna escritura es Es de una sola interpretación Hay un mensaje también glorioso para nosotros Hay otro que se Que se Que se concentran a la rebelión Pero hoy donde yo me voy a concentrar en rebelión Me voy a concentrar en lo que es el ministerio Hay muchas elecciones aquí que es pigar para nosotros Primeramente Lo primero que voy a decir es Que nadie Debe Pelear Por tener un ministerio Eso es lo primero ¿Cuántos hay que andan Que están enamorados del ministerio? De lo que yo llamo El romance del ministerio El romance del ministerio es el pararse aquí Predicar Ahora salir en televisión Que lo amen a uno Que lo aprecien Que lo soliciten Que le den esa honra Porque es verdad que los ministros somos honrados Por Dios Y por el pueblo que ama a Dios Nadie lleva para sí la honra Sino aquel que fue llamado Como lo fue Aarón Es una honra Es una honra llevar los vasos Pero Dios no nos mandó a pelear por el ministerio Dios no nos mandó a envidiar a nadie por el ministerio Dios no nos llamó a nosotros a altercar por el ministerio Porque no es necesario Diga conmigo no es necesario Porque cuando Dios llama a una persona Que va a dar señal De alguna manera De que es llamado por Dios Amén No hay tal cosa como que Dios llame a alguien Y pase desapercibido Todo aquel que Dios llama Dios lo hace florecer Dios lo hace reverdecer Dios de una u otra manera Le hace rever a todos A este lo llamé Lo llamé yo No es necesario Que usted busque destacarse O sobresalir Usted no tiene que pelear Con nadie Usted no tiene que rebelarse Tampoco contra nadie Si usted llamado por Dios El Dios del cielo Se va a encargar Tarde o temprano De decirle a la congregación De Jehová Este es mi sacerdote Este es mi ministro A este lo llamé yo No tenemos que levantarnos Contra aquellos Que están en autoridad Ya Que ya están sirviendo Como el caso de Moisés y Aarón No es necesario Ahí había un espíritu de rebelión Había un espíritu De envidia De celo Y eso no viene del cielo Usted no tiene que estar Envidiando el ministerio a nadie Usted también fue llamado por Dios Quizás usted no Habla Aplicando Ahora no estoy hablando De salvación De lo que somos en Cristo Estoy hablando Del ministerio Ok En ese contexto Corea No eran sacerdotes Pero eran levitas Y los levitas Eran siervos de Dios Lo único que ellos No podían entrar al santuario Eran los sacerdotes solamente Ellos no No oficiaban Pero si ayudaban A facilitar el trabajo A los sacerdotes Y ellos menospreciaban Su ministerio Y Dios decía Moisés dice Acaso es poca cosa Servirle a Jehová Lo dice ahí En el capítulo anterior Pero grábate eso Número uno No es necesario Pelear por tu ministerio Altercar con nadie No es necesario Envidiar a nadie Número tres Dios cada vez Que llama A alguien Él Tarde o temprano Lo hace florecer Para Indicar Que él llamó A esa persona Ahora Cuando nosotros Venimos A Dios Venimos al ministerio Venimos a Dios Somos como esas Doce varas Secas ¿Cómo estaban Las varas Secas? Así tú y yo Vinimos a Dios Como varas Secas En el desierto Y así En nuestro ministerio Cuando nosotros Antes de Dios Hacer su obra En nosotros Somos varas Secas Nadie tiene Por qué Gloriarse Hay un principio De reino En el ministerio Que dice Que Dios No llama A nadie Capacitado A nadie Todo lo contrario Cada vez Que Dios Llama A alguien Él lo capacita Incapacitándolo Amén Cuando yo estaba Donde estaba Yo escuchaba Una historia Que decían Dios usó Más a Pablo Que a Pedro Porque Pablo Estaba más Capacitado Que Pedro No hay más Mentira Más grande Que esa Dios no usó Más a Pablo Que a Pedro Porque Pablo Estaba más Capacitado Que Pedro Todo lo contrario Pablo sufrió Más que Pedro Porque Pablo Tenía más Que desaprender Que Pedro Y él dice Que yo soy Yo tengo De que gloriarme En la carne Porque yo soy Hebreo de hebreos Y en cuanto a la ley Fariseo Y en cuanto a la justicia Que es por la ley Irreprensible Yo me creé A los pies De Gamaliel Aquí Yo fui Yo tuve con el Gran rabino Que todavía reconoció Entre los judíos Hoy Pero las cosas Que para mí Eran ganancias Que tenían reputación Yo las he tenido Como basura Para ganar A Cristo A fin De conocerlo Dice Aleluya A fin De conocerlo En el poder De su resurrección Y de la misma manera Que me asemejo A él En la muerte Llevando por doquier La muerte del Señor Para que la vida Del Señor Se manifieste En mi vida Pablo tuvo que Desaprender Todo lo que aprendió Con Gamaliel Desaprenderlo Totalmente Como Moisés Tuvo que desaprender Todo lo que Aprendió en la corte De los egipcios De tal manera Que no sabía Ni hablar Cuando Dios Lo encontró Dice yo no sé Ni hablar Porque Dios Cuando va a elegir Un hombre Primeramente Lo busca Incapaz Para que nadie Se jacte En su presencia Amén Aleluya Ay Samacarraba Parabasarán Amén Si hubiera Si usted hubiera Estado En el lugar De Jesús Usted no hubiera Ejido a Pedro Ni a Santiago Ni a Juan Que eran pescadores En el mar De Galilea Usted no hubiera Elegido a Mateo Que era un publicano Considerado ladrón Usted no lo hubiera Elegido Pero el Señor Lo quería así Y estos Que no eran nadie Ni tenían nada De que gloriarse Ni sabían nada Le dio tanto trabajo Capacitarlo Tanto trabajo Para capacitarlos Tanto Eran ignorantes ¿Saben por qué? Porque Porque cuando Dios Llama a alguien Lo llama para hacer Una obra Y como la obra Que Dios Va a hacer A través de sus ministros Es una obra Que tiene que ver Con su propósito Y su reino Y Dios Nunca va a edificar Sobre un fundamento Humano Por eso le dijo Jeremías Yo te he levantado Sobre naciones y pueblos Primeramente para destruir Para arrancar Para luego edificar Y lo primero que Dios Hace que te arranca Todo lo que tú Aprendiste De los hombres De los griegos De los romanos De los persas Y de los de babilonia Y del humanismo Y Dios te arranca Todo eso Para luego comenzar A edificar Todos vinimos a Dios Como varas secas Nadie Yo no conozco Un ministro En toda la escritura Que vino capacitado Por Dios No es porque Dios Menosprecie Lo que hagan Los hombres La psicología La sociología Todas esas guías Tienen su lugar Y tienen reputación En el reino De los hombres Pero la Biblia dice Que la carne Y la sangre No tiene parte Ni herencia En el reino De Dios Amén Estamos entendiendo No quiere decir Que la psicología Y la sociología Sea mala No Le funciona A los hombres En su reino Pero aquí Aquí en el reino De Dios No tiene parte No se quiera Ni siquiera Se debe usar Cuide sus ojos Porque aun para ver En Dios Hay que tener Los ojos de Dios No le tome Los ojos prestados A los hombres Para ver algo Que tiene que ver Con la obra de Dios Cuidado Cuidado Porque usted No va a ver Espiritualmente Si esos ojos No son espirituales La vara Que reverdeció La hizo reverdecer El Señor Usted cuando viene Al ministerio Viene seco Como una de esas Varas Usted no viene Florecido Usted puede ser El psicólogo Más grande El teólogo Más grande Los cocolos Más grande El filosofo Más grande Pero aquí Usted no vale Nada Es más Usted está Mire Le voy a poner Un ejemplo Matemático Usted dice Que un cero A la izquierda Usted cuando la temperatura Baja de cero Que dice Tanto bajo cero Así está usted Bajo cero Que para usted Llegar a temperatura Tiene que pasar Por el cero Seguir 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 Hasta llegar A la temperatura De Dios Si usted Está capacitado Y tiene un montón De títulos Según los hombres Déjenme dar un consejo Usted es el más pobre De todos Lo que hay aquí Lo voy a decir ¿Por qué? Porque va a tener Que desaprender Para aprender Yo estoy hablando En el reino de Dios Por favor Allí en la profesión A usted le beneficia Eso y va a ganar más Por favor No estoy hablando ¿Me están entendiendo? No estoy menospreciando Eso por favor Le estoy diciendo Que aquí adentro Aquí Son como las armaduras De Saúl Que David dijo Yo ni puedo caminar Con eso No me sirve para nada Déjame con la ondita Porque Porque total Yo cuando voy a pelear Ni es con la onda Ni es con el hierro Yo no vengo a ti Con espada Con lanza Y con jabalina Yo vengo a ti En el nombre de Jehová De los ejércitos El Dios de Israel A quien tú has desafiado Y nuestras armas Son espirituales Poderosas en Dios Para destrucción De fortaleza Lucha No es la sabiduría De este siglo Ni de los príncipes De este siglo Y eso Ese es uno De los grandes problemas Del ministerio Que estamos Como estamos Hay quienes Tienen doctorados En teología Y cualquier Cualquier niño Le enseña la escritura Porque Porque saben Un montón de letras Pero no No tienen Ni la F De fe No tienen fe Ni siquiera Para tomarse Un vaso De chocolate No pueden Inspirar a nadie Porque están secos Como el desierto No hay nada espiritual Como que el Señor No ha pasado por allí Son varas secas Así que lo primero Que usted tiene que saber Es Que Dios No va a tomar Nada suyo Para hacer algo de Él Porque lo de Él Es santo Justo Verdadero Y está en otra dimensión Que no es humana El Evangelio Viene a cambiar El hombre No a tomarle Nada prestado Al hombre Dios No necesita Ninguna realización Humana Para hacer algo divino La enseñanza Del Evangelio Es Que el hombre Es trapo De inmundicia El hombre Es un cojo Cuitado Miserable Ciego Desnudo Y el Señor Dice yo te invito A que de mí El que tengo Compres oro Refinado En fuego Que es la excelencia Amén Así que si usted Quiere venir A ser ministro En el reino De Dios Despójese Conviértase En una vara Seca Y dígale a Dios Méteme En tu santuario Y hazme Reverdecer Amén Hazme reverdecer Un aplauso Señor Aleluya Aleluya Amén Hay cuatro Hay cuatro cosas Que pasó Con la vara Del ministerio Que Dios Había elegido Y hay cuatro Cosas Que suceden Cuando Dios Llama a un hombre Lo primero Es que reverdece Reverdecer Esa es la primera Etapa De un árbol Es ese color Verde Que brota De las plantas Que es una Ahí es que está La colorofila Ahí es que está La fuerza Del árbol La juventud Del árbol Señal de vida Cuando alguien Reverdece Es que hay vida De esa vara Seca Salió vida De Dios Y lo primero Que Dios Hace es darte Vida Es lo primero Reverdece Comienza a salir El verdor De ti La fuerza De la juventud El vigor La fuerza La vida Reverdecer Es vida Cuando un árbol Comienza a reverdecer Decimos Está vivo Está vivo Hay vida En él Y Dios Dios Cuando Dios Te llama El ministerio Te hace reverdecer Sale el verdor Comienza A brotar De ti La vida De Dios La fuerza De Dios Lo segundo Que hizo Fue que Que floreció Diga floreció Ustedes saben Que las flores En muchas plantas Es el órgano Sexual reproductor Donde hay flores Donde hay flores Va a haber fruto Si o no No está hablando De hojas Está hablando De flores Hay dos Hay dos cosas Hay dos cosas En el árbol Tres Que son Bueno las cuatro Pero hay tres Hay dos Hay dos cosas Vamos a decir dos cosas Porque la otra Es un resultado Que aseguran Que hay futuro En el árbol Que florezca Y que salgan Renuevos Porque después Va a haber frutos Hay flores Hay renuevos Hay frutos Y aquí dice Que floreció Floreció Comenzaron a salir Las flores Señal 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 Que va a haber fruto Ya le dije Ya le dije que muchos árboles Las flores Son los órganos De reproducción Está ahí Señal De que va a haber fruto Va a haber vida Dios hace florecer Dios hace reverdecer Un ministerio Y luego salen Los renuevos Diga renuevos Son los vástagos Así como habla Isaías 11 De Jesús Renuevo justo Del tronco De Isaías ¿Sabes lo que es un tronco? Cuando algo está Un tronco que está cortado Cuando un tronco Es cortado Y de momento Sale un renuevo ¡Wow! Por ahí viene vida Yo pensaba que Al ser cortado Ya no iba a salir nada Jesús fue un tronco Fue un renuevo Que salió de un tronco cortado Dice que del tronco De Isaías Brotó el renuevo El vástago de Dios Amén Y nosotros también De una vara seca Salió el verdor Saló la fuerza Saló la vida Brotó la vida Comenzaron a salir Las flores Señal de que va a haber fruto Después los renuevos Más renuevos Vástagos Hijos del árbol Como sucede ahora Con los ministerios Que tienen disipulados Están saliendo por ahí Ramas Están saliendo Renuevos Que dice que por ahí Por ahí vienen Por esos renuevos Vienen las flores Vienen los frutos Y después que salió Salió que Fruto Y cual fruto salió Almendra Ya conmigo como Dios no pudo elegir Otro árbol Para representar Que la almendra ¿Sabe cómo dice la versión De las Américas? Almendras Almendras maduras Fue lo que brotó Así traduce ¿Cuál fue el fruto Que brotó? Quiere decir que era Una vara De almendras Un almendro Y es un tipo Glorioso De lo que es Un ministerio Poderoso En Dios Comenzó Con una vara Seca Yo quiero Que tú pongas Algo en tu Biblia Y tú vengas Conmigo Al libro De Jeremías Capítulo 1 Allí nos habla Algo del almendro Para que entendamos Comencemos Con el 4 Jeremías 1 4 Vino palabra De Jehová A mí diciendo Antes que te formas En el vientre Te conocí Y antes que nacieses Te santifiqué Y te di por profeta A las naciones Yo dije Ah, ah Señor Jehová He aquí Yo no sé hablar Porque soy niño Y me dijo Jehová No digas Soy Un niño Porque a todo Lo que te envíe Irás tú Y dirás Todo lo que yo Te mande No temas Delante de ellos Porque estoy contigo Dice Porque contigo Estoy para librarte Dice Jehová Y extendió Jehová Su mano Y tocó mi boca Y me dijo Jehová He aquí Te he puesto He puesto mis palabras ¿En dónde? En tu boca Noten ustedes hermanos Que Jeremías Era una vara seca Era un niño No sabía hablar Estaba incapacitado Y él lo dice Yo soy un niño Yo no sé hablar Yo soy una vara seca Y Dios dice Dios dice No digas que tú eres Una vara seca Porque yo te voy A hacer florecer Yo voy a poner Mi palabra En tu boca Porque lo que hace Florecer a un ministro Cuando Dios Le pone la palabra En la boca Porque la palabra Está en la vida La palabra Está en el fruto Y la palabra Hace lo que Dios La mandó a hacer Y nunca viene vacía Así como el agua Que baja del cielo Así es la palabra Que viene a la tierra Y la hace Y la hace Y la hace Y la hace producir Y le da Y le da fruto Al que siembra Y granos También para los Que almacenan Así mi palabra Nunca viene vacía Dios Pone la palabra En nuestra boca Y con ella Nos hace florecer Esa es la palabra La que tiene la vida Esa es la palabra La que florece Y Jehová Cuando llama a un hombre Le pone la palabra En la boca Ahora miren ustedes El versículo 10 Mira que te he puesto En este día Sobre naciones Y sobre reinos Para arrancar Y para destruir Para arruinar Y para derribar Para edificar Y para plantar Escuchen ahora La palabra De Jehová Vino a mi Diciendo Que ves tu Jeremías Y dije Veo una vara De almendro Aleluya Un aplauso Un aplauso Señor Aleluya Que tu ves Jeremías Acaso creen ustedes Que es una casualidad Que cuando Dios Llama al profeta Haciendo un niño Que se siente incapaz Como una vara seca Le muestra una vara Y una vara De almendro Que representa Lo que es el ministerio De la palabra de Dios Déjame decirte ahora Algo muy interesante Acerca del almendro Porque dije Que Dios no pudo elegir Otra vara Mejor Otro árbol Primeramente Porque El almendro Se adelanta A todos Los demás Árboles Y es el primero En enero Comenzando el año Que echa sus flores Ya al principio Del año Antes que todos Los demás árboles El almendro Se le va adelante Y florece Así es un hombre Llamado de Dios Se adelanta A todos Y florece Como la vara De Aarón Florece Y algo interesante Del almendro Es que echa Las flores Antes que las hojas Hello Una cosa muy extraña No Porque yo Yo entiendo Que primeramente Salen las hojas Pero el almendro No Recuerdan la higuera Que estaba llena De hojas Y Jesús La maldijo Hay muchos Que reverdecen Pero es simplemente Apariencia Saben ustedes Como compara El profeta El escritor De Cresiastés Compara Al almendro Cuando florece Porque son unas hojas Lindísimas Blancas Dice como la cana De un anciano De lucha Y de que nos habla La cana De un anciano De madurez Así florece El olivo Antes que todos Los árboles Comenzando El año Así es todo Aquel que tiene Un ministerio De Dios Florece Donde nadie Florece Pero florece Primero que todos Porque es la Barra de Dios Porque Dios Llama al ministerio Para florecer Porque el ministerio Tiene que tener La vida De Dios El propósito De Dios Es Dios Poniendo Su propósito En ti Y todo lo que es De Dios Tiene que florecer Como el almendro No hojas Flores Ahora Miren ustedes La otra enseñanza De Jeremías El 12 Y me dijo Jehová Bien has visto Porque yo apresuro Mi palabra Para ponerla Por obra Saben que significa Esto Aquí hay en hebreo Un juego de palabras Porque la palabra Almendro La palabra Almendro Significa Velar Diga conmigo Velar Significa Amanecer También Se traduce En otra ocasión Como amanecer Velar Saben ustedes Cuál es el contenido Que tú ves Jeremías Yo veo un árbol De almendro Bien has visto Jeremías Porque así es Tu ministerio Tu ministerio De la palabra Va a florecer Como el almendro Se adelanta A todos los árboles Así mi palabra Se va a adelantar Yo la apresuro Yo la apresuro Mi palabra Yo la apresuro Yo la apresuro Vieron ustedes Como floreció La vara De Arón De un día Para el otro Yo la apresuro Yo la apresuro Y el otro sentido es Yo velo Por mi palabra Para que se cumpla Que glorioso Es ser ministro De Dios Florecemos No simplemente Para ser señalados Entre diez mil Y que la gente Sepa que somos Llamados por Dios Florecemos Para estar El fruto De Dios Nuestro florecimiento Es la palabra Los frutos De un ministerio Están en la palabra Yo pongo Mi palabra En tu boca Yo la hago Florecer En ti Yo la apresuro La palabra Yo velo Por mi palabra Para que se cumpla Esa es la vara De almendras Florece Se llena De flores Así es un ministerio En Dios Ahora Vamos otra vez Al pasaje Que estamos estudiando Ya sabemos Lo que es Una vara De almendras Hay algunas lecciones También que aprender Aquí Ya vimos Que las varas Estaban secas Antes De que Dios Interviniera Así es tu vida Y tu ministerio Antes de que Dios Haya obrado Vara Seca Eres tu Y tu ministerio Y yo también Pero hay una cosa Importante Que a mi me llama La atención Y es que Dios Mandó a que las varas Sean puestas En su presencia Adentro En el tabernáculo Dios podía Poner las doce varas A la vista De todo el pueblo Y hacer reverdecer La de Aarón Pero no lo hizo así Dijo Métemela Al santuario Porque ningún Ministerio Florece Si no está En la presencia De Dios Esa vara Reverdeció Porque estaba En la presencia De Dios Las varas Que son llamadas Por Dios Reverdecerán En la presencia De Dios Cuantos hay Que están tratando De florecer De otras maneras Bebiendo De las fuentes De los hombres En el humanismo Perdóneme En la teología Filosófica Que ha invadido La iglesia Bebiendo De todas Están secos Posiblemente Están como La higuera Lleno de hojas Pero esta vara No solamente Reverdeció Estaba lleno De flores De renuevos Y después De almendros Maduros Y déjame Decirte Por qué Maduros Ahora me viene Porque Frente a mi casa Había un almendro Bien grande Y los muchachos Penetrábamos Como quiera Ese patio La dueña Recuerdo Que andaba Con un palo Siempre Para no Dejarnos Entrar Total Se le Podrían Las almendras Una almendra Verde Es terrible Las almendras Son buenas Cuando están Como Maduras Ese es el fruto Que da un ministerio Para Dios Reverdece Se llena De flores Que significa Que ahí están Ahí está la reproducción Salen los renuevos Señal De que De que No solamente Se está Está floreciendo Sino que está Se está Se está ampliando Está creciendo Pero Si falta el fruto Para nada Sirve Que hace un árbol Tener Revedecer Tener Renuevos Tener flores Y no tiene Fruto Jesús dijo Jesús dijo Hermanos Porque por el fruto Se conoce El árbol No por las hojas No por el fruto Jesús dijo Que lo que Agrada a Dios Es el fruto Juan capítulo 15 El Señor quiere Que llevemos Fruto Más fruto Y mucho fruto Fruto Más fruto Mucho fruto Ahí está Ahí está A 30 Al 60 Y al 100 Por 1 Fruto 30 Más fruto 60 Mucho fruto Mucho fruto 100% Y dice En eso He glorificado Mi Padre En que Llevéis Mucho fruto Quiere decir Que mi Padre Quiere que yo Me reproduzca Al 100 Por 1 Mi Padre No quiere Que me quede A 30 Ni que me quede A 60 Mi Padre Quiere que Mi ministerio Llegue a 100 Por 1 Que todo Que se acerque A mi árbol Reciba Sombra Y fruto Y se ha Alimentado Amén Porque usted Nunca ha visto Un árbol Comiéndose Sus propios Frutos El árbol Da frutos Para que Se lo coman Si usted No se lo come Se lo come La tierra Porque se dañan O los gusanos Hay muchos Que reverdecen Florecen Pero no hay fruto Como la higuera Pero el Señor Quiere fruto Ahora Cuatro cosas Pasan Cuatro cosas Interesante Porque esas Cuatro cosas Aunque ocurrieron De un día Para el otro Porque había Una enseñanza Es el proceso De un árbol Aunque fue pronto Que reverdeció Porque Dios Porque Dios Mostrar algo Al pueblo Y no podía Pasar que pase Muchos días Y porque la Ilustración Estaba hablando De que aquel Que él llama Él lo hace Pasar por ese Proceso Es bueno Que tú sepas Una cosa Que ahí Aunque fue De un día Para el otro Hay un proceso Un árbol Primero reverdece Florece Se levantan Los renuevos Y luego Da fruto Aunque aquí Pasó de un día Para el otro Porque había Una ilustración La verdad Que es un proceso Y pasó un tiempo Aunque fue El día siguiente Dice que cuando Fue al día Siguiente Hay tantas Enseñanzas Hay tantas Enseñanzas Una es Que hay un proceso Pasó un tiempo Aunque sea Fue poco La ilustración Pasó un tiempo Pero también En el otro lado Hay otras Enseñanzas Cuanto Sucede En nuestra vida En una noche Con Dios Lou Porque dice que Al día siguiente Un ministro Llamado por Dios Aprovecha más En un día Con Dios Que mil años Aprendiendo De los hombres Yo duré muchos años Aprendiendo De los hombres Y lo único Que conseguí Fue frustración Dolor Y aprender De los hombres Me incapacitó Tanto Para yo aprender De Dios Que yo lloraba Como un niño Decepcionado Diciendo Porque otros Que comienzan Primero que ellos Se me van adelante Y Dios dice Porque ellos No tienen que desaprender En nada Y tú tienes Que dejarme Todas esas maletas Que tú tienes Todo ese equipaje Que tú tienes Pero un día Con Dios En un día Con Dios Claro Un día Con Dios No son necesariamente 24 horas Cuando la Biblia Habla del día De Jehová Es el tiempo De Jehová No es un día De 24 horas Es un tiempo Con Dios Pero la vara Para florecer Tenía que estar En la presencia Nadie crece Sino en la presencia Nadie florece Sino en la presencia Nadie reverdece Sino en la presencia Nadie da frutos Sino en la presencia Porque el que hace Florecer Es Dios Y el que hace Reproducción Es Dios Amén El que hace Reproducción Es Dios El hombre No tiene capacidad Para hacer Florecer Un árbol Seco Solamente Dios Tiene esa capacidad Y el se la da Aquellos Que el llama Pero algo Importante Pasó Después que pasó Todo eso Saben que hizo Dios Cuando floreció La vara Después que se la Mostró Al pueblo Que hizo Dios La puso Ahí para que Todos Se la vean Que dice La Biblia Que fue la Instrucción Última Que recibió Moisés Dice Toma la Barra De Aarón Que reverdeció Y métela En el Arca Adentro Del arca Floreció Al lado Pero ahora La mete Adentro Hello Que hizo Después que floreció La exhibió Una vez Mirenla Vieron Ya la vieron Ahora Moisés Métela Adentro Del arca No al lado Del arca Adentro Y adentro Del arca De ahí sale La gloria De Dios La Shekinah Sale de ahí Adentro Amén De ahí Adentro Y tenlo Como testimonio Que tremenda Enseñanza Para los hombres Que florecen Nosotros no estamos A la vista En una vitrina No estamos En una vitrina Para ser vistos De los hombres Después que florecemos Tenemos que meternos Con Dios Para estar Ocultos A la vista De Dios Pero Fuera de la vista De los hombres Hoy el ministerio Es para exhibición El ministerio De un hombre Que Dios Lo hace Florecer No es Para exhibición Sino para Testimonio De Dios Aleluya Amén Pablo decía Y yo Antes era Un perseguidor Ahora Soy el apóstol De los gentiles Y la gente decía Este Que perseguía Este camino Ahora lo defiende Y dice Y la gente Glorificaba A Dios En mí Que sea la gente Glorificaba A Dios En mí No me glorificaba A mí Glorificaba A Dios En mí Hoy no sucede Así Hoy apenas Comenzamos A florecer Comenzamos A darnos A conocer Aleluya Yo prefiero Ser una vara Seca Y no una florecida Por los hombres Para ser exhibida Yo quiero florecer Para servir De testimonio De que el ministerio Mío Viene de Dios Que interesante El ministerio Crece Florece En la presencia Y luego Vuelve A la presencia Aleluya Gloria a Dios Amén Por eso El Señor Cuando lo querían Declarar Rey Se escondía Y cuando Entraba A Jerusalén Y todo el mundo Decía Hosanna Bendito El que viene En el nombre Del Señor Y todos La alababan Jesús Se paró En medio De las alabanzas De Israel Y dijo Yo te alabo Señor Dios del cielo Y de la tierra Glorifica Tu nombre Que hizo Desvió La alabanza Hacia Dios Y le dijo Glorifica Tu nombre Y se oyó Una voz Que dijo Ya lo he glorificado En ti Y lo voy A seguir Glorificando Mi nombre Y hebreos Dice Nadie Toma Para si La honra Sino aquel Que fue Llamado Como lo fue Arón Y dice Y enseguida Dice Así Cristo No se glorificó A sí mismo Sino aquel Que le dijo Mi hijo Eres tú Yo te Engendrado Hoy Quiere decir Que el glorificó Aquel Que lo llamó Al ministerio Y todo su ministerio Era para dar Testimonio De que Dios O el que lo llamó Lucha Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Hay tres cosas Adentro del arca Una Es el maná Cristo es el maná Escondido en Dios Usama Carrabashitaman Estaba la ley La Torah Que era el pacto Allá adentro Y estaba el ministerio El ministerio Debe estar Oculto De los hombres A la vista De Dios Para que Dios Todos los días Vea tu ministerio Y lo haga florecer Y le dé más Y le dé más Y le dé más Pero hoy no Hoy Usamos Los medios Propagandísticos Para que la gente Sepa Quién soy yo Que cuando digan Por ahí Usted conoce El pastor Radamés Fernández Yo no sé Quién es Ese pobre Infeliz Y yo digo Gracias Padre Porque los hombres No me conocen Pero Jehová Sabe Quién es su cielo Aleluya Un ministerio No se mide Por la cantidad De éxito Visible Un ministerio No se mide Por la exhibición Del nombre De los ministros Un ministerio Se mide Por el grado De honra Que este ministerio De al nombre De Cristo Aleluya Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Y ese es el precio Que hay que pagar Por estar en el reino Hace poco Dios nos dio Un mensaje aquí Hablando de Juan Capítulo 7 Que dice Cuando los Hermanos De Jesús Dijeron Porque si tú eres Lo que dices Que eres No te manifiestas Al mundo Y vas a la fiesta Y a todos Tú les dices Que tú eres Lo que eres Y él dice Ustedes pueden ir A la fiesta Cuando quieran Ustedes se gobiernan El tiempo De ustedes siempre es Pero el tiempo Mío no siempre Está presto Cuando un ministro Se gobierna Así mismo Va donde quieras En invitación Y ya se aparece Aquí estoy yo Y se vende Tarjetita Y tira en el internet Y tira donde quiera Y se vende Pero la vara No era para ser Vendida Ni exhibida Era un testimonio Del sacerdocio De Dios Mucha Amén Dios no te honra En el ministerio Para hacerte grande Ni para darte A conocer La honra De Leví Era Dios Dios le dijo A Leví Las once tribus Tendrán herencia En la tierra Pero tú no tendrás Herencia Porque Jehová Es tu herencia La honra De un ministro Es Dios La honra De un ministro Es Dios Y el ministro Que no conoce La honra De Dios No sabe Lo que es Su riqueza Noten que A los levitas Dios no le dio Herencia Porque Jehová Es tu herencia Le dijo Dios A Leví Yo soy tu herencia Yo no te voy A dar tierra Yo te voy A dar a mí mismo Lucha Amén Dios le dijo A Leví Tú no tendrás Herencia Pero yo te voy A dar De las ofrendas Que me dan Los diezmos Que me lo dan A mí Yo te lo voy A dar Son santos Le doy los diezmos A los levitas A los sacerdotes Las ofrendas Las comparto Con ustedes Y saben Ustedes Cuando traían Ofrenda De los De los Diferentes Ofrendas Y mataban El animal Había una parte Presentada a Dios Y había otra parte Que se la comía El sacerdote Y Dios compartió Todo con los sacerdotes Los diezmos La herencia Las ofrendas Del pueblo Diciéndole a Leví Yo soy Para ti Tu riqueza Y tu honra La riqueza De un ministro Es Dios La herencia De un ministro Es Dios La recompensa De un ministro Es Dios Si no se conforma Con eso Está mal Hay ministros A veces Que lo que han recibido Del pueblo Es dolor Sufrimiento E incomprensión Que recibió Jeremías Si Jeremías Hubiera estado pendiente A lo que el pueblo Le pudiera dar Que le dio cárcel Presión Incomprensión Hasta que lo hacían llorar En aflicción Pero cuando iba Y se ocultaba Encontraba consuelo Y gozo En aquel Que lo llamó Y lo hizo florecer Que recibió El apóstol Pablo Si no azote Sin medida Cárceles Prisiones De los judíos Cinco veces Se ha sido azotado Peligros en el mar Peligros de cuchillos Peligros de minación Peligros Malos problemas De las iglesias Se negaba Su apostolado Cuantas cosas Le dieron al apóstol Pero el El no buscaba Lo suyo Si no la honra De aquel Que lo llamó Miren ustedes Para el mensaje Igual para los creyentes Uno murió Luego Todos murieron En él Para que los que viven Ya no vivan Para sí Sino para aquel Que murió Y resucitó Por ellos La misma enseñanza No vivo ya yo Yo estoy oculto Vive Cristo en mí Ya no me veo yo Se ve él Él me honró No para que yo exhiba Su honra Sino para que yo Exhiba la de él No la mía No la que él me dio Sino la de él No vemos el espíritu De aquellos santos hombres Que se ocultaban En Dios Vivimos en medio De un pueblo Idólatra Y una de las Grandes herencias Que hemos recibido De Adán Es la idolatría Y la vemos Todos los días En el mundo Como le llaman A los artistas Los ídolos De la vida loca Los ídolos Así le llaman Los ídolos Sé que no ocultan La idolatría Y a todo el que Tiene habilidad En el arte Lo halagan Y le dan aplausos En los estadios Y se le paran Y ocupan Las primeras portadas De las revistas Y los ministros Dicen ¿Y por qué nosotros No si somos Los hijos de Dios? La respuesta es Porque no hay nadie Que se exhiba Más que el diablo Y ese es un espíritu Que hay en él Subiré al cielo Y seré semejante Al altísimo Pero tú no Tu belleza es Dios Y si Dios aparece Aparece tú Porque tú estás En Dios Aleluya Amén El apóstol Pablo dice Yo no quiero ser Hallado en mí Ni en mi propia justicia Yo quiero ser Hallado en él Escondido en él Porque así nací Yo florecí En el secreto Para testimonio Ay pero el testimonio La gente dice Que el testimonio Es exhibirse No sé yo lo hago Para el testimonio No No, no El testimonio Es oculto El testimonio Es oculto Lean los evangelios Cuántas veces Dice que se Despedía a la multitud Y se escondía Más cuando lo querían Declarar rey Pablo También Con aquella ciudad Creo que fue un icono No recuerdo Que dijeron Dioses semejantes A hombres Han llegado a nosotros Saben como Como llaman a los ministros Ahora Dioses Semejantes A hombres No tienen como Semidioses Saben ustedes Quien tiene la culpa El pueblo Que vive idolatrando Este se ha logido Este habla como Nadie Saben que hizo Que hizo Pablo Dice Y Silas Se lanzaron Sobre ellos Y ha llegado La hora de lanzarse Sobre ellos Y cuando vengan A lanzarnos No cállate la boca Yo soy un hombre Adoro a Dios Amén 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 Ay que no saben Lo que hacen Si saben lo que hacen Es un espíritu De idolatría Halagan al que canta bonito Halagan al que salmea Halagan al que tiene la unción de la palabra Halagan al que tiene don de sanidad Y andan detrás de ellos Pero peor es aquel que se presta para eso Para que le alimenten el monstruo del yo Bienaventurado aquel Que está alerta para decir No, yo soy un hombre Aleluya Póngase en pie, denle un aplauso al Señor Esperamos que este mensaje Haya sido de edificación para tu vida Si deseas recibirlo en su forma original Puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza P.O. Box 70 Bronx, Nueva York 104-73 O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org Dios te bendiga El Amanecer de la Esperanza El Amanecer de la Esperanza El Amanecer de la Esperanza